Es un momento de asimilar porque el Leriano se va para más. El objetivo es llegar a Liga de Campeones de CONCACAF. El objetivo era seguir en Liga de Campeones de CONCACAF hasta donde se pudiera. Pero quedarse en octavos a todo un equipo limitado, modesto, respetuoso. Hay virtud en ellos que jugaron con lo que tuvieran, sí. Pero en el fútbol eso pasa a segundo plano. Hay que ser fuerte y contundente y sólido. Y aquí no lo ha podido hacer. Sí, ahora rápidamente nada más le cuento que el Olimpia de Honduras derrotó al Forge de Canadá 4 por 1. Pasé al Olimpia, ya lo había hecho el Alianza que aunque perdió 1 a 0 ante el Tauro de Panamá. Por el triunfo de 2 por 0 en El Salvador pasa el equipo salvadoreño. Así que hoy los tres partidos lo resolvieron Alianza para pasar a la siguiente ronda en la Olimpia. Y ahora lo hace el Waterhouse en la tanda de penales. Esto para actualizar a los oyentes, ya termina la fase de octavos de final. Ahora nos vamos a los cuartos que ya Luis nos va a reseñar cómo quedan emparejados los equipos para la siguiente ronda. Cuando le cuento que aquí todavía el Waterhouse se quedaron aquí celebrando, están cantando, están disfrutando de este logro indiscutiblemente que ha hecho el equipo jamaiquino aquí en territorio costarricense ante el club espor herediano. Y sigue bailando el arquero Chambers, ¿eh? Sí, con todo el derecho. Un detalle, Leo. El Waterhouse ni siquiera ha iniciado temporada regular en Jamaica. Es un equipo que apenas en este nuevo año futbolístico lleva dos partidos. Los dos ante el herediano. Y lo veníamos diciendo durante la transmisión. Este equipo está metiendo al herediano donde quieren meterlo y lo lograron. Al final le salió bonito, feo, le salió y ellos son los que están bailando. Y el reggae, qué sé yo, un danzal. Ahí están danzando, están siendo felices porque el Waterhouse vence al club espor herediano. Primer equipo, creo, en la historia de Jamaica que vence al club espor herediano, que lo elimina al herediano. Sí, y del Caribe habría que averiguar. Es que los formatos han ido cambiando, Juan Carlos. Pero que un equipo pase a esta instancia a nivel del Caribe, le cuento que no, ¿verdad? Yo creo que sí, Leo. Acuérdate que el Portmore United eliminó el salto de Guapila. En los últimos años. Ah, sí. En los últimos años, sí. Hace un año, hace un año. Sí, sí, tienes razón. Entonces, el Portmore United le hizo la trastada al equipo de Johnny Chávez y hemos insistido, Leo, con el tema de que estos equipos han ido creciendo. Han ido creciendo. Lo demostró Haití y lo demostró la selección de Curaçao, si no me equivoco, en Copa Oro, donde avanzaron casi hasta la última fase. Fueron eliminados por México y por Estados Unidos, pero avanzaron. Fueron todos y nos dieron un bonito espectáculo. Algunos se quedaron antes, salvo el tema de Cuba, pero el resto de países del Caribe en la última Copa Oro fueron hasta cierto punto animadores. Exactamente de acuerdo. Bermuda nos hizo un tremendo partido, casi lo perdemos. Haití nos ganó. Y bueno, ahí está la tarea entonces para los equipos del Caribe que han ido aumentando. El nivel de las islas han ido en aumento. Hoy, con un partido mezquino, quizás lo llevaron hasta donde querían llevarlo. La estrategia les funcionó, la táctica les funcionó, Leo, y hoy son los grandes vencedores. Dicen que defenderse es un arte, aunque tal vez con prácticas que para nadie le gusta, que es tirarse al suelo, por cualquier cosa perder tiempo. Pero bueno, a veces podríamos decir hasta cierto punto válido. Yo sigo creyendo que el herediano tenía más argumentos para sacar este partido. No sé si menospreciaron mucho al rival, pero, oiga, anotando tan temprano el herediano, uno esperaba que en el primer tiempo se resolviera este partido. Y que ya para el segundo tiempo, como siempre lo decimos, sobraran los minutos. Pero no fue así. Fue creciendo y sobre todo, no tanto en la parte ofensiva, sino creciendo tácticamente el equipo para evitar que el herediano nos sorprendiera. Leo, sin afán de hacer polémica ni nada, pero tal vez Luis me pueda ayudar que estaba más cerca. Pero cuando Esteban Alvarado pega al penal, yo no oí como ni siquiera preocuparse porque lo reventó. Él vuelve a ver a sus compañeros y hasta le vi como, no sé, como una sonrisa. O sea, a mí eso me parece inaudito. Falta sangre. Sí, yo creo que como que no le interesaba. Porque desde que se vio que tomó el penal, agarró la bola y le pegó como para decir que sacaba esta carajada de una vez. A mí me extraña, me extraña porque lo vi de frente, lo estábamos relatando. No sé, Leo, no sé, ese penal tampoco era para pegarlo de esa manera. Me encantaría ver la repetición. ¿Qué me dice lo de Ariel Soto que tuvo para ganar la serie también? Sí, sí, sí. Uno a veces cree, bueno, hay que estar ahí también, Juanca, pero uno siente también que fue muy enseñado. Luis nos decía, en la forma que lanza el jugador Ariel Soto, que tuvo la oportunidad ya en corte súbita de ganar la serie. Y no se logra, ¿verdad? Sí, es que son muchas cosas. La planilla del club esporte de Diano no se compara jamás con la planilla de un equipo semiprofesional. La verdad es que estos muchachos, quizás el que puede ganar más es, no sé, quizás mil dólares. Quizás poniéndole demasiado, Leo, poniéndole demasiado mensuales. Entonces, son situaciones que uno... Que no es una liga tan competitiva. Nada, para nada, Leo, para nada. Es una liga que apenas está en crecimiento. Los estadios de fútbol son hasta más malos que los que tenemos acá en Costa Rica. Así que hay demasiadas cosas, hay muchas cosas. La crítica tiene que ser muy amplia. Tiene que venir primero por Jafet Soto, y se lo digo así, Leo. Sí, la autonómica tiene que venir de adentro. Y que ojalá en la conferencia de prensa Jafet no salga ni quejándose de que el Guadalajabo se vio... Pero yo tiempo, ¿y que el árbitro fue malo? No, 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 por favor, por favor. Creo que no son argumentos hoy de Jafet Soto. Que lo respetamos mucho, pero hoy no creo que sea el argumento. Creo que el argumento pasa más y pesa más por el hecho de que el Herediano fue inoperante, incompetente, y teniendo, me parece, todos los recursos necesarios para sacar una serie a un equipo que en el papel es más débil. Totalmente de acuerdo, Leo. Y en los dos partidos, porque en el partido anterior el Herediano tuvo para ganar, no lo hizo, no tuvo finalización. Los goles se fueron para Colombia. Bueno, pues así son los negocios. Pero tenían que haber dejado un delantero que sí los estuviera haciendo. Hoy pasó la factura al gol, lo hace un contención que fue o un mixto como Jel Sintegada. Y luego de ahí el Herediano no encontró la llave ni en Brian Rubio, que por favor, este mexicano me deja demasiado, pero demasiado, quiero decir, este mexicano y no hizo nada. Aldo Macaña entró tampoco a hacer nada a rellenar. Francisco Rodríguez muy laborioso. Sí se puso el overall, se puso las pilas prácticamente, lo hizo muy bien, pero ¿qué? Pero los demás, ¿qué? Francisco Rodríguez no fue. Correcto. Bueno, y en medio de la celebración, porque todavía están los jugadores, aquí se vienen a llevar al técnico, porque la CONCACAM tiene también cierta reglamentación. Ya pasaron los minutos y el técnico tenía que estar hace rato en conferencia de prensa. Ahí lo lleva Gina Escobar y otro representante de la CONCACAM, estimado Luis. Así es que es cuestión de instantes para que llegue el técnico del Waterhouse a dar la conferencia de prensa. Ya casi nosotros nos incorporamos ahí en esa zona mixta para colaborar también y luego escuchar a Jafet Soto. Así que ahí va el técnico del equipo del Waterhouse, porque vinieron prácticamente a llevárselo, ¿verdad? Dice que a la celebración en el centro del terreno del juego, aún se quedan algunos jugadores. Así que Luis Echavarría, usted va a recibir en cuestión de instantes al técnico del equipo del Waterhouse de Jamaica. Luis Echavarría está en Colombia de fiesta con Pro. Porque pero sabemos cómo hacerlo. Marcel es el técnico del equipo del Waterhouse que hace historia, que llega ahora a jugar o jugará frente al Motagua de Urigas. Por esta ronda de cuartos de final que ya está por acá el técnico del equipo jamaiquino. La otra serie de San Carlos que sí pasa frente a la Alianza de El Salvador. Independiente de la Chorrera de Panamá frente al Zapriza y Comunicaciones frente a la Olimpia de Urigas. Aquí mi estimado, oiga, ya sabe, la conexión vía por ese sector. Y arrancamos ya la conferencia de prensa con el clínico del cuadro del Waterhouse. Bueno, recordemos que hay sonido también de otras zonas. Vamos a escuchar aquí a la Ténico, no hay sonido. No hay sonido y vamos a ver si nos pasamos por otro sector para cerrar el clínico. Gracias. Right back, from minute one to minute ninety. We come back from one goal down, we keep focus, keep our discipline, and we get the one all. And we say to ourselves that, you know, we don't consider any more goal. I think the guys, they play to the instruction, and go to the penalty. And those don't tell us what, we're grateful for the victory. Le damos primeramente gracias a Dios, que fue el que nos dio el coraje para venir a jugar de esta manera. Siempre mantuvimos a los jugadores que se mantuvieran enfocados, que tuvieran control, que no se desesperaran. Y le damos las gracias a Dios por darnos esta bendición de jugar y haber ganado de la forma en que lo hicimos. Buenas noches, don Marcelo. Eduardo Castillo, envío para Ténico Radio. ¿Es esta la victoria más importante en la historia de Waterhouse y en ese campeonato? ¿Esta es la victoria más importante para Waterhouse en esta temporada? Sí, este es el primer partido de nuestra temporada. Nuestra liga doméstica no se ha empezado así. Entonces, este partido es uno de los más grandes de esta temporada. ya que en la liga local somos el subcampeón, pero llegar tan largo en esta victoria sí es la más importante hasta el momento. Buenas noches, don Marcelo. Luis Echavarria, Radio Colón de Costa Rica. Estamos en vivo. ¿Qué representa el mismo paso a corto de final que ahora va a jugar a frente a Motagua? ¿Y cuánto tiempo tiene de trabajo el equipo de Waterhouse para esta temporada? Bueno, da un salto importante al tercer ligeriano. Gracias. ¿Qué es lo importante ahora mismo y cuánto tiempo tiene que preparar el equipo para la próxima temporada? ¿Y qué significa esta victoria para la Waterhouse? Por ahora se están enfocando en que para ellos sí es una victoria muy importante. No pueden hablarlo como jamaican, como en África, pero como jamaica ellos en el equipo sí están bastante... Es una victoria muy importante. Ahora lo que quieren es volver a Jamaica, relajarse y empezar a ver el futuro pacíficamente. Primero, estábamos viendo primero este partido y ahora con la victoria van a empezar con el siguiente plan. Buenas noches. Buenas noches, Federico Guedrón, Comparativo Sports. Hace un año el equipo jamaicano eliminó al Santos, ayer, a Antier, un equipo que no es de su conocimiento. El Salvador elimina, casi elimina a San Carlos en penales. Esta victoria de hoy es un reflejo del fútbol centroamericano que se acerca al jamaicano, al nacional, o es un accidente, algo coincidencial del fútbol. Una coincidencia. Gracias. ¿Por qué crees que esto es como un mirro o la forma de mostrar que Jamaica está cerca de la fútbol centroamericano? ¿Por qué crees que el fútbol está cambiando al fútbol, porque ya un equipo, San Carlos, jugó de Costa Rica contra otro equipo y ha casi perdido. ¿Por qué crees que el fútbol está cambiando al fútbol, sin embargo, el fútbol está cambiando al fútbol. ¿Por qué crees que el fútbol está cambiando al fútbol? Sí, definitivamente refleja que el fútbol mundial, el fútbol global, está cambiando y se está acercando. En Jamaica, los entrenadores están preparando mejor y les están enseñando a los jugadores a ser más profesionales, a vivir una vida más profesional como jugador de fútbol. Gracias. 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 ¿Qué es un prestación de la vida para terminar de nuestro dragón? As earlier said before, we come here as mere mortal, but we live as gladiators. It's a momentum victory for us. We will take it as a stepping stone for our next quest going forward. We know that we haven't won anything as yet. This is just the beginning and greatest thing to come. We ought to stay humble and be grateful. And God be the glory all the time. la pregunta es si quieres la respuesta en español para ello traducir sería el significado de eliminar esa noche al campeón actual de Liga con Cacaf como lo interpreta y sería también que sigue para ello las expectativas al enfrentar a Motagua que también fue subcampeón la temporada la temporada pasada y la respuesta del entrenador sería que están muy agradecidos lo que están es agradecidos ahora lo que sigue es mantener a los jugadores en la idea de ser humildes y de ser agradecidos con lo que están logrando Buenas noches José Alvarado de Yasinquesa.com Profesor, nada más le quería preguntar enfrentar al campeón del torneo tan temprano estar en esa disminución por decirlo de alguna forma que es favorito el campeón herediano y demás la satisfacción de ustedes cómo es que la percibieron o usted la percibió a partir de que el portero falla el penal cómo percibe usted el equipo y ahora esa motivación cómo usarla ahora en el resto del torneo Él está preguntando en el resto del torneo en el resto del torneo sentó a la percibió pero no hay confianza I'm confident, we still believe we were pushing to get the goal, eventually we got the goal, and yes, down to the general penalty, I mean I also have so much mixed feeling so much feeling was running through me, and I just know that if it was my night would I get it, but tonight was Wattos night, and we are grateful, I want to thank you guys for being here, to witness that Okay, and one more is what the feeling of beating the actual champion Leredia, how you feel to to be in that, in the position, to be a minor team in the idea of the followers, and you beat the actual champion It's a great feeling, but as I said, we still have our ways to go, but if you want to go on the ladder, you want to go and make yourself be known out there, you gotta be the best team and tonight I think we'll be one of the best team in Central America Okay, y la respuesta sería en el sentimiento hacia ganarle a Leredia él motivó a los muchachos y les dijo Okay, vamos contra el campeón pero tenemos que demostrar que somos uno de los mejores equipos entonces la sensación fue esa desde el inicio, que tenían que pensar como ganadores y la sensación cuando vieron que podían ganar él mantuvo al equipo ordenado y que desde el minuto 70 pudieron presionar más y vieron que podían lograr algo adicional y que luego ya cuando vieron lo del penal todos los sentimientos encontrados no puede describir lo feliz que hace ese momento que todavía lo está viviendo y que muchas gracias por acompañar al equipo en esta ocasión Buenas noches, pleno, señor y le ofrecer ya no podemos una parte de lo que yo quiero consultar sobre el partido en 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 el partido pero ¿qué fue particularmente lo que le dio el juego de Lerediano que le permitió manejar el partido como la mañana? You already talked about the 17 minutos but what is specific thing you feeling and what helped you to manage and you could said we could manage the game and what you read about Eredia to handle the team they started a particular way in the first game and they changed it I think we pushed them back and they have to adjust their tactical approach and we saw that as a weakness and we tried to exploit it this time around yes we did but we didn't didn't enough but we still a work in progress I mean our season not as ready begun so we still still getting there hopefully when it comes we are ready for the next game ok lo que vio fue desde cuando jugaron en Jamaica tenían ciertas debilidades tácticas que Eredia sí les presionó desde el inicio pero que tenían debilidades tácticas entonces siguen trabajando en eso en mejorar técnicamente pero lo que vio fue una debilidad técnica de poder influirse para ganar posición en el terreno de juego realizamos muchas gracias gracias thank you thank you thank you bueno se va el técnico Marcel Gaili especialmente emocionado creo que por la cabeza de Gaili no pasaba por lo menos en virtud de que siempre la competencia y tomando en cuenta las calidades de algunos de los jugadores pero eliminar a Erediano yo creo que ni él lo pensaba sí hacerle una buena serie pero bueno ya la historia está escrita pasa a jugar los cuartos de final señor Cordero frente a Motagua de Honduras vaya felicidad la del técnico se vio revelada en sus palabras y en la forma que se expresaba y bueno tiene toda la razón yo creo que nunca partieron como favoritos y logran sacar esta serie y venir de visita y sacarla aquí en Eredia pues tiene un gran mérito y por eso la felicidad del técnico sí son los subcampeones del torneo de clubes del Caribe eso tiene una virtud pero lógicamente a jugar frente a Erediano equipo de mayor espuela de mayor trayectoria y de lo que se vio en la cancha lógicamente no se esperaba que Erediano quedara por fuera pero bueno los partidos se ganan con goles ahora vendrá el análisis de Erediano no solamente ahora en la conferencia pero yo creo que también un análisis de lo que pasó en esta serie y que obviamente golpeó un poco al conjunto rojo y amarillo esto al camerino le pesa lo que sucedió el día de hoy y vamos a ver cómo se reponen de cara a un partido sumamente importante que tienen el próximo fin de semana aquí ante el Deportivo Zaprisa no sé si la gente les va a cobrar eso pero lo que todo parece indicar que iba a ser una fiesta durante toda esta semana posiblemente esto acarree que algunos aficionados hoy desilusionados con el resultado no vengan a apoyar a Erediano el próximo domingo vamos a ver porque sí es un golpe fuerte la idea a nivel internacional de Erediano era no solamente superar esta fase que clasificaban seis y trascender y pasar a la siguiente ronda la opción era contrario a los dos torneos anteriores que era solo uno que Erediano logró su objetivo en el torneo anterior ganando la final hoy son tres los equipos que van a pasar a la siguiente ronda o sea había una gran opción para el equipo Erediano sí un golpe fuerte para el equipo porque su objetivo siempre era pasar llegar a Liga de Campeones y recordemos que una estrellita de siempre ir a buscarla alcanzarla era llegar lo más adelante posible más allá en la Liga de Campeones que no lo hemos podido hacer porque Erediano siempre ha tenido que enfrentar equipos muy fuertes de verdad estamos hablando de equipos aztecas pero el objetivo era eso de hecho Juan Carlos Retara el presidente de Erediano lo decía la intención es pasar a esta serie seguir en vida con Liga de Campeones y llegar a Liga de Campeones y habló del armado del equipo que se hizo precisamente para jugar dos torneos y Erediano queda en la primera serie y queda afuera se hizo un equipo un equipo para dos torneos y ya y por eso yo decía fracaso eso para mí hay que ubicarlo como un gran fracaso del equipo Erediano porque si se armaron y sobre todo por el lugar que tenían pues obviamente eso tenemos que titularlo con letras mayúsculas como un gran fracaso para el equipo Liga de Campeones sí porque no está quedando como uno de los grandes de Centroamérica no está quedando por fuera con uno de los grandes del área hay que respetar a su campeón del Caribe pero lógicamente las diferencias son muy marcadas y eso se ve en la cancha correcto bueno recordarles entonces que pasó el Olimpia le ganó al Forche de 4 a 1 de Canadá y la otra serie el Tauro que ganó en Panamón 1 a 0 a la Alianza logró pasar porque había ganado 2 por 0 en El Salvador así que como quedan los emparejamientos de cuartos de final para ir dándole ya también dándole forma a estos cuartos de final y lo que se viene en el cierre para pasar o lograr esos tres cupos a la Liga de Campeones de la CONCACAF Motagua frente al Waterhouse San Carlos Alianza Independiente de la Chorrera de Panamá ante el Zapriza y Comunicaciones frente al Olimpia los dos equipos ticos que pasaron San Carlos frente a la Alianza de El Salvador e Independiente de la Chorrera frente al Zapriza ya llegó el técnico Jafet Soto así que vamos a incluirnos por acá para arrancar la conferencia de prensa con el técnico Rosalicense Jafet Soto Molina y arrancar el mismo las declaraciones del técnico rojo y amarillo para esta conferencia de prensa aquí por supuesto que ya ya llegó el Don Jafet aquí vamos a esperar nada más en el sonido interno para solventarlo bueno 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 y aquí es nada más el sonido interno que hay que corregirlo y esperamos nada más el inicio Jafet Soto de gorra negra su camisa negra o con quieto gobierno pero es parte de su preparación a la conferencia de prensa ahora sí vamos a ver nada más un ajuste interno de los amigos de Conca y ya tendremos las declaraciones del técnico Jafet Soto Molina el de relleno jugará el próximo domingo ya por el torneo local frente al Zapriza por el torneo costarricense y por supuesto en transmisión con Colombia y ahora que estamos repasando las series o emparejamientos de liga con CACAF recordemos Botago ahora frente al Waller House San Carlos frente a la alianza del Salto independiente de Panamá entre Zapriza y comunicaciones frente al Olympia ahora sí arrancamos la conferencia de prensa con el técnico Jafet Soto un orden una pregunta por medio de comunicación no perdimos preguntas por favor agradecemos aquí arrancamos entonces para que sea por favor Jafet si nos diga sus impresiones de este encuentro bueno un partido que nos faltó calidad nos faltó capacidad para para no llegar a la instancia de los penales verdad obviamente pues hay muchos factores que nunca y no es una justificación y no es una excusa porque cuando uno se ha salido fuera está fuera está fuera pero de los primeros 20 minutos se jugaron 8 verdad yo creo que al final al final en el primer tiempo la camilla entró 4 veces se repone un minuto en el segundo tiempo pues el portero hizo lo que quiso no hubo ni amarilla ni mucho menos y yo creo que ahí le queda la duda el tema a la CONCACAF de saber por qué el área del fútbol del área no mejora no mejora cuando quisimos meter intensidad siempre fue cortada con el apoyo de los que de los que dirigen así que que indudablemente pues yo creo que cuando deben ese tipo de partidos a uno le da vergüenza sinceramente a uno le da vergüenza no justifico el desenvolvimiento de mi equipo generamos el primer tiempo generamos para matar el partido como tal no fuimos contundentes pasó lo mismo que en Jamaica a diferencia que llevamos más el peso del partido y después pues los penales son así no es la primera vez que pasa y bueno yo creo que no hay una justificación que valga para decirle a nuestra afición que estamos fuera de la liga con Kaká Bueno obviamente es malo es un objetivo no cumplido y pues ahora queda ganar el campeonato pensar en el campeonato paso a paso para pues para buscar primero clasificar y luego pelear el título pero pero indudablemente es un objetivo no cumplido una institución que siempre aspira a lo más alto Buenas noches de deporte monumental realmente con lo primero que usted dice básicamente a uno le parece que contesta todas las consuelos es muy claro pero vamos a lo otro aquí puede ser que tiene seis opciones de gol el rival nada más dos y en la primera parte en la segunda no tiene nada ni se acercó al marco suyo digamos aquí podría establecerse en las condiciones en que llega al cuadro de Jamaica en que el fin si justifica los medios o definitivamente aunque sea Jamaica y el equipo que sea el fin no justifica los medios en el fútbol yo creo que al final traía una estrategia era claro meter un gol y tirarse al suelo no le quito méritos al trabajo que hicieron pero cada uno tiene su estrategia su forma eso ya verá a mí en el curso de CONCACAF y en la que yo fui a Guatemala y en el de aquí de Costa Rica los árbitros dijeron que iban a ser rigurosos con el tiempo eso dijeron eso dijo Hall en Guatemala y aquí lo dijo Jeffrey Solís en Costa Rica entonces yo creo que eso es una tarea pendiente para los altos mandos de CONCACAF pero al final el fin de ellos justificó el medio el fin era llevar eso ahí nosotros los últimos 10 minutos nos desesperamos mucho dejamos de triangular dejamos de llegar por afuera nos desesperamos hicimos remates ahí nomás o por salir del paso nos faltó tener más creatividad en los tiros de esquina que tuvimos que había jugadas prefabricadas ya trabajadas nos faltó esa tranquilidad pero hoy así se forman los grandes equipos también así se forman las grandes generaciones y obviamente eso no justifica absolutamente nada pero es el primer trago amargo que pasarán 15 o 16 jugadores nuevos que tenemos en el cruz puereano que saben que esta camiseta es brava que tenemos una afición brava que tenemos una afición exigente y que pues en el 2011 perdimos una final por penales con los cuero con los con los cuero con los este Montero con los Alazar con los Obando con todos esos con todos esos jugadores con los Cancela con los Yosimar con todos esos jugadores que nos dieron tantas alegrías entonces obviamente eso no es una justificación o no es una excusa para nuestra afición o una disculpa para nuestra afición porque esta institución a hoy es una afición que aspira a todo lo que compita a todo lo que compita pero estamos en una etapa de formación hay jugadores que tienen que saber en el club en que están que aquí el corazón tiene que ser caliente y no frío que aquí el corazón tiene que hervir para jugar con esta camiseta y este y de eso nos estamos encargando de eso nos estamos encargando algunos pues será más rápido el proceso otros no pero pero bueno eso es esto es fútbol costarricense la eliminación del herediano al zaprisa le costó contra el equipo salvadoreño a san carlos también porque nos ha costado tanto cuando se dicen que las distancias se hacen pequeñas pero tal vez nosotros no golpeamos la mesa como fútbol costarricense como si lo hacen otros equipos como mexicanos o mls contra estos equipos del área del caribe quiere el papel uno piensa que el club costarricense está por encima bueno yo vuelvo repito yo felicito a zaprisa y a san carlos que están ahí este representando a costa rica y ojalá siga avanzando y ojalá que la copa se quede en casa verdad eso sería espectacular pero yo puedo hablar del herediano y yo yo hablar del área en general el tiempo efectivo ayer de zaprisa y el águila el primer tiempo fueron 22 minutos entró 7 veces la camilla el tiempo efectivo hoy yo estoy seguro que no llega a 50 minutos no llega a 50 minutos no llega entonces ahí está la respuesta ahí está la respuesta cuando uno le reclama a un árbitro que porque un minuto te dicen que ellos son los que mandan ellos son los que mandan pues yo creo que el fútbol ojalá en algún momento llegue a ser de ex futbolistas y ojalá que muchos ex futbolistas nos preparemos trabajemos para llegar a esos puestos importantes y entiendan que eso es fútbol que esto es fútbol a mí me dijeron que no se permitía jugar con cintas blancas y que la media no se viera se le dijo 10 veces al árbitro que el número 7 andaba con las medias y no le importa pero igual nos pasó en la liga que el aciter duró 6 minutos jugando igual la única diferencia es que nadie se fija no se fijan que iban 3 personas ustedes se fijaron que iban 3 personas cuando se lesionaba un jugador bueno uno era el asistente y no pasó nada uno era el asistente y no pasó nada iba el asistente fue pasó enfrente mío en el primer tiempo 6 veces por toda la banda y no pasó nada entonces tampoco ni lo administrativo y ojo no me importa ya acepto mi responsabilidad como entrenador porque pudo haber hecho otras cosas como tal y acepto mi toda mi responsabilidad porque cuando el equipo pierde pues la responsabilidad es de uno es mía cuando el equipo gana son los jugadores pero yo acepto mi responsabilidad pero eso no quita el reglón no quita el reglón un montón de circunstancias que no dejaron crecer el partido tampoco que no dejaron crecer el partido la primera tensión del portero duró 4 minutos la primera tensión o sea yo no quiero poner no quiero poner de excusa eso no es una excusa perdimos y perdimos pero es una realidad y una llamada de atención que tal vez a muchos no les importará a muchos no les importará pero ojalá que esto sirva para el campeonato nacional porque ni una tarjeta para el portero o sea ni una tarjeta la bola a la par del portero nada más se movía a dos metros y la sacaba tuvo que entrar en junta bolas o sea yo creo que también este hay que si uno quiere más pide más porque nos piden luz 1200 nos piden cancha certificada nos piden un montón de situaciones muchísimas situaciones nos piden a nosotros y lo importante que es el show lo importante que es el show que es vender fútbol que es darle calidad a un torneo donde está te quería preguntar muy rápido ya viene partido con dos apel y el puente ha sido fuerte hoy incluso con alguna molestia del aficionado herediano pero donde van a ser las claves para poder levantar nuevamente el ánimo del equipo pensando obviamente en el torneo nacional donde se puede dejar mucha venta en el carácter carácter temple y ténganlo por seguro que voy a elegir a los jugadores que tengan eso que tengan eso voy a elegir a los jugadores que tengan eso carácter y temple porque porque es lo que ocupamos para sacar ese partido contra esa prisa es un clásico es un clásico y a la afición que está molesta le digo que tiene toda la razón que tiene toda la razón pero también este yo sé que no es fácil que vienen las burlas que vienen un montón de cosas yo sé a mí no me importa eso porque en la casa de la burla reina la estupidez es una realidad entonces a mí no me interesa lo que digan los otros o dejen de decir o lo que diga esto o lo que diga lo otro lo que me interesa es convencer a mis jugadores que el domingo jugamos un clásico a las 5 de la tarde que tenemos que ganar ¿Usted ha sido claro que el fútbol nacional el arbitraje nacional no ha sido no es el mejor tenemos tipos de jugadores en el cual el fútbol nacional se ve por así decirlo a la CONCACAF ¿con qué base con qué parámetros se puede mejorar un fútbol un arbitraje nacional que el arbitraje regional también está en deuda hasta más por todo lo que usted está haciendo no sé no soy el no soy quien para 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 verlo no sé no sé o sea no sé no sé acordeemos que hay un instructor que está por ahí que no es mi amigo que el cuarto árbitro era guatemalteco entonces no sé yo creo que los que tienen que calificar esos son ustedes ustedes son los cronistas son los que tienen que hacer una crónica clara de lo que pasó que Herediano fue más sí fue más pero no tuvo contundencia sí perdimos y salimos de la serie y aceptamos esa responsabilidad pero a mí no me toca decir lo que es evidente ¿sabes qué? ¿para qué va a decir a Fedotra acusado? ah no para qué si es evidente lo que se ve no se juzga diría Juan Gabriel entonces sí esa es la esa es la realidad no me toca a mí decir lo que se vio no me toca a mí decir lo que se vio en otros tordeos internacionales a mí no me toca porque sale caro o sea sale carillo sale carillo igual pudiera decir muchas cosas y no me importa pero pero tampoco estoy como para regalar plata hay un detalle que el herediano también peca hoy que es el tema de la contundencia también tiene unas 4 o 5 chances en el primer tiempo ¿cómo también mejorar ese aspecto? porque también lo vimos con esa prisa lo vimos con San Carlos que la parte de contundencia falla mucho ¿cómo o por qué se está dando también que los clubes nacionales a nivel internacional se está pecando en ese aspecto ¿por qué no se tiene tanta contundencia? no sé o sea yo creo que eso es un tema de calidad individual es un tema de calidad individual este es un tema de jugar sin pelota yo veo el partido el martes Pachuca América Pachuca y el que mete gol tiene 16 años y ese gol no lo mete el piojo lo meten los entrenadores formadores de ese muchacho porque ese muchacho se perfila se bota se perfila porque es derecho y sabe que con la derecha le va a pegar mejor sale del área se sale de fuera del lugar porque sabe que está fuera del lugar y Guido Rodríguez le pone la pelota y él llega y define de primera tal vez aquí queremos parar la pelota aquí queremos entrar con la bola llena directa al área pero eso es un tema de calidad eso es un tema de calidad estoy de acuerdo contigo y ayer esa prisa puede haber terminado el primer tiempo 3 a 0 fácil fácil 3 a 0 igual nosotros podríamos haber terminado 3 a 1 4 a 1 pero así es esto y si usted me dice que si se trabaja se trabaja hasta la saciedad se trabaja hasta la saciedad hoy por hoy ves a José Guillermo Ortiz metiendo goles en Colombia con Centeno y con Zapata que tiran centro de la antelínea tiran centro de la antelínea y lo surten y pues aquí se intenta hacer lo mismo se intenta hacer lo mismo pero bueno es un tema de seguir trabajando de seguir de seguir en ese camino en ese camino de trabajo porque no hay otra forma más que ser insistentes y repetir y repetir bueno bueno terminó la conferencia de prensa lamentablemente hay una sola pregunta para para cada medio lamentablemente hay una sola pregunta para medio que paga derechos lamentablemente pudimos haber consultado un poco más ¿verdad? y meternos más a fondo porque me llama mucho la atención de Jafet que dice voy a elegir para el domingo jugadores contemplen hay algunos que han comprendido y otros no es un proceso me llama la atención entonces que manejo interno del grupo de la cancha tuvieron algunos futbolistas yo para cerrar y para también despedir esa transmisión Luis coincido con Jafet en el sentido de que pudieron y lo dijimos es que fue evidente y lo dijimos en el comentario el primer tiempo durante la transmisión o sea el día no pudo haber matado a la serie con las constantes llegadas que tuvo después de la anotación y que no aprovecharon que no capitalizaron en eso totalmente de acuerdo y que algunos jugadores con bajo nivel y demás no justifico y no justifica me parece el hecho de que se meta un poco con el tema de la pérdida de tiempo y demás que fue evidente y que cualquier equipo lo hace y más un equipo como el Waterhouse que vino a defenderse y esa fue su consigna yo ahí no coincido con Jafet ¿por qué? porque Herediano repito y lo insisto a pesar de que hoy perdió tiene más argumentos tiene mejor equipo mejores jugadores mejor trayectoria una camiseta una historia que pesa y que hoy no funcionó aquí así que lo de la pérdida de tiempo y demás le tiene que decirlo está bien pero eso no es justificación para mí es fracaso lo que pasó hoy aquí en Heredia de quedar fuera con un equipo como el Waterhouse con todo respeto lo decimos para estos muchachos que acaban de salir muy contentos ahí van celebrando todavía pero yo creo que no puedes meter de justificación lo del tiempo y demás que sí fue más que evidente pero yo creo que Herediano tenía todos los argumentos hoy es más después de la anotación en los primeros 20 25 minutos para matar esa serie ya decíamos para que el segundo tiempo como decimos popularmente sobrara el tiempo y que pasaran los minutos y Herediano fue el que falló y falló ante un equipo que por mucho está muy por debajo de un Herediano con los recursos y jugadores y todas las cosas que tiene sí de hecho Jafet decía es un objetivo no cumplido bueno es algo muy similar a lo que usted le aplica en otro concepto que es el fracaso es lo mismo nada más dicho de otras palabras y decimos en la anotación de Tejeda de que era bueno porque empezaba el Herediano marcar la pauta en la cancha a sentirse confortable en el manejo de algunas jugadas que tuvo otras para hacer gol controlar al rival y que el rival no le complicara pero poco a poco el Herediano falló el gol y le dio vida al equipo hasta que vino esa anotación que en cancha propia en un torneo oficial no se puede permitir un gol en contra y menos un equipo que eso siempre complica que son los equipos caribeños de otra manera se va el Herediano que a San Carlos y esa prisa le llega con el cancillo aquí me recuerda Carlitos Gutiérrez Pitusa Herediano va a otras plazas a otros escenarios y dependiendo del rival también pierde tiempo y lo hemos visto perder tiempo aquí en el fútbol nacional o sea es un recurso que hay y defenderse es un arte siempre lo hemos dicho a veces con prácticas que a uno particularmente no le gusta pero de ahí para sacar un resultado muchos equipos lo hacen y el Herediano en muchas ocasiones aquí y fuera de nuestro país lo ha hecho en muchas ocasiones por eso sigo insistiendo no es justificación no del tiempo que se perdió sí pero no es justificación precisamente para que el Herediano hoy quede fuera de el torneo de la CONCACAF algo más Luis en el cierre Don Juan Carlos también si quiere terciar nada más esperar la salida de los jugadores que vamos a tener la declaración para también tener el parte de ellos y entonces yo creo que con eso le daríamos punto final pero si la retrimenda fue muy fuerte dentro del camerino me imagino me imagino de hecho yo cuando cuando iba a dejar para afuera que iba aplaudiendo yo dije la procesión la lleva por dentro yo me imaginaba la la a ver el el discurso de Jafer a los jugadores en el camerino posiblemente con un alto nivel de regaño verdad y de señalamientos y es que es que no solamente es perder es todo lo que significa perder para el Herediano por imagen y demás y hasta por aspectos económicos o sea y armaron un equipo para jugar dos torneos y vea donde se queda el Herediano nadie nadie apostaba hoy ni el más optimista de los optimistas apostaba hoy por el equipo del Waterhouse si no estoy totalmente de acuerdo hay situaciones que todavía se deben de manejar en el análisis Leo y no sé por qué bueno Fuller en el banquillo no me explico por qué luego Granados porque en el banquillo cuando venía jugando el titular porque meten a Brian Rubio si es un jugador quien ha demostrado no es no es el no es el gran jugador porque Freddy Álvarez en el banquillo cuando Freddy Álvarez era el titular en fin hay un análisis tan grande que se debe hacer en una planilla tan buena como la del Herediano con jugadores seleccionados nacionales jugadores ex mundialistas y el Waterhouse viene con un equipo que solamente tiene creo que dos jugadores en la representación de Jamaica en la selección de Jamaica y lo demás es amateur lo demás son jugadores que han empezado su carrera hace próximos o sea hace muy pocos años y con una trayectoria en la liga premier de Jamaica Leo algunos con sobrepeso algunos con sobrepeso es decir el 30 Sean el 30 Sean es un jugador que por favor en el uno contra uno no te puede marcar la diferencia porque es pesado es pesado y si lo pones a correr le ganas no entiendo yo apostaba y lo decía en el intermedio de que posiblemente la parte física le iba a afectar y el Herediano lo iba a aprovechar y vea que ese equipo se echa atrás inteligentemente no corrieron tanto para no desgastarse Herediano con una curva de rendimiento y físico que tiene que estar posiblemente en uno de los picos altos porque viene de una pretemporada importante y ya con un torneo avanzado en la octava en la octava fecha o sea el pico que debe tener físicamente el Herediano debe ser sumamente superior al equipo del Waterhouse en estos momentos totalmente y te digo que muy por encima muy por encima de un equipo que viene de practicar en términos de juego a ver semiprofesionales en canchas que tienen pelones que no hay pasto como tal porque yo vi donde entrenan son canchitas de fútbol de comunidad ahora el otro detalle por ejemplo usted ve a un futbolista como Francisco Rodríguez desplazarse de izquierda a derecha hacer los movimientos tirar la línea tirar la diagonal y los demás y los demás donde están que están haciendo esa buena cosa y bueno Diego Arnavez habló siendo técnico de la liga de los famosos de estas famosas rotaciones hoy se quedan en el banquillo jugadores muy importantes y era un partido importante posiblemente podríamos decir hay menosprecio por el rival si hubiese sido un rival de mayor fuste voy a poner un ejemplo hoy la serie era contra el Motagua y aunque jugara con Zapri dice el próximo domingo le cuento que hoy Jafet hubiese salido con lo mejor y enfrenta al Zapri con lo mejor entonces podríamos definir de que pudo haber creído de que era fácil la serie de que hoy no contó con los mejores elementos que hubo hasta cierto punto algún tipo de menosprecio o más que menosprecio sentían que que con eso les rendía y les alcanzaba para sacar la serie y vea que no les alcanza Luis Diego Arnavez decía bueno a veces se juegan pocas veces estos torneos yo jugaría siempre con lo mejor que tengo Leo por poner el ejemplo internacionalmente esas rotacioncitas a mi a veces es a lo que voy para poner el ejemplo internacional que yo creo que cabe mucho Leo y Luis que son seguidores del FC Barcelona el FC Barcelona va a jugar a la cancha del Caravac y deja a los titulares en Barcelona se lleva lo mejor para hacerle 5 o 6 a ese equipo y es que el domingo juegan en Bilbao tienen que viajar va el mejor equipo para eso son profesionales al lado más difíciles más duros es fútbol profesional o sea ¿acaso no su profesión como médico ingeniero ahora no? porque es una construcción si está pequeña no le voy a poner las mejores varillas en mejor material no, 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 no además es el domingo el partido está empezando la temporada hay recuperación hay recuperación y ahora Leo en el siglo XXI la recuperación sobre todo un equipo como este es mayor hay mucha mucha facilidad médica y fisioterapeuta ahora Javier Soto dijo es que voy a meter el domingo a los que sí tienen carácter o sea hoy se dio cuenta que muchos no tenían carácter esa la pregunta que queríamos hacer pero al final no se pudo me da mucho esa impresión pero a esta hora que un jugador que está con la camisa del herediano que no tenga la actitud para realizar una faena como lo necesita el herediano la verdad es que me da mucho de qué pensar ahora no fue el lanzamiento que perdió Esteban no fue Ariel Soto es el resto de los dos partidos el resto de los dos partidos a ver Leo y un detalle es que quizás se nos ha olvidado pero recuerden que el herediano perdió aquí contra Jicaral en un partido que ustedes y yo estuvimos le ganó Jicaral 2 a 1 el recién ascendido con una infraestructura que no se puede comparar a esta y con un nivel económico que no se puede comparar a esta luego hay situaciones que bueno claramente uno no puede asegurarlas que estén sucediendo pero quizás por traer tanto jugador importante situaciones dentro del Camerino se están desarrollando que no son las de un equipo las de un equipo porque puede tener grandes jugadores pero otra cosa es tener equipo y el ejemplo se da desde el que más gana o el que tiene más talento o el que tiene más nombre hasta el que menos tiene y otro detalle salvemos excepciones yo creo que yo hoy salvo de esta mala presentación y de este fracaso yo por lo menos pongo un jugador Francisco Rodríguez este se esforzó luchó trabajó a ver lo vimos muy participativo yo por ahí salvo a Francisco Rodríguez a ver dijo otro detalle también que fue lo que uno dice jugadores de este nivel que en los últimos minutos pierdan la cabeza que se desesperaran todo lo contrario a este pongámoslo así porque es una liga inferior este inverbe equipo yo les decía en el comentario faltando tres minutos una jugada donde ellos le dieron un gran un gran tratamiento a la pelota muy buena circulación y ahí se comieron por lo menos minuto y medio con buen manejo de pelota no fueron tuvieron la oportunidad de ir al frente y atacar a profundidad pero se devolvieron le dieron circulación gastaron fueron tuvieron más cabeza fría jugadores que no tienen tanta experiencia a los del herediano que el mismo Hafez reconoció y lo decíamos nosotros se desesperaron en los últimos minutos eso sí me llamó mucho la atención ahora el bosque de piernas que tenía el Waterhouse atrás se puede reventar de alguna manera que lo hizo es que el herediano lo hizo el herediano llegó tuvo evolución de juego es que si el rival hubiera dicho bueno es que el rival presionó al herediano le superó lo bailó no es que es donde más duele entonces el herediano hizo todo tuvo evolución Juanca tuvo penetración no notó increíble yo sí le compro la idea de que herediano llegó pero représtenme la memoria aparte del gol de Jersing cuánto remata esa marco hizo herediano directo no pero recuerde recuerde la que falla Bernie Burke ¿verdad? a boca de jarro o sea hubo dos o tres jugadas que eran de finalización si usted me dice que el guardameta a Chambers fue protagonista solo en los penales no Chambers sacó perdón una una en la segunda parte en la abajo en la mano derecha y se quedó supuestamente lesionado en el último medio entonces Leo estamos hablando de que aún así y con todo eso la que hoy se cerraron inscripciones hasta cerrar hay un detalle que yo me pregunto ok Aldo Magaña yo Aldo Magaña la recuerdo solamente con aquel gol que le hizo esa presa en la final después de ahí Aldo Magaña ha sido más menos en el herediano este Rubio no le veo por dónde este Brian Rubio no le veo por dónde el único que sí le veía ganas o se le ve es Francisco Rodríguez en punta Jendrik está lesionado y ahí va recuperándose ¿qué pasa por ejemplo también con Randa la Sofeifa pues en banca hoy juega a Sofeifa en este torneo quizás sumando los dos internacional y costarricense si ha jugado 90 minutos es demasiado ahora es muy fácil analizar pero lo decíamos partido cerrado en táctica fija hace diferencia Francisco Rodríguez Rodríguez tuvo dos o tres y las voló digo yo bueno ¿por qué no apostar por va a haber apostado por un jugador como Randa la Sofeifa que en táctica fija ahí te puede hacer diferencia en un partido como este en táctica fija gana los partidos y la variante que es una variante sí ofensiva porque vea que saca a Mora que era contención y mete a Aldo Magaña deja Jelzin en el terreno de juego pero uno a veces dice bueno ya le digo ahora es muy fácil ¿verdad? interpretar un montón de cosas pero con un partido tan cerrado y con un hombre que remata muy bien de media distancia yo no sé un apuesto hubiese sido a Sofeifa digo yo yo me yo ok igual yo sé que ahorita es muy fácil hablar de eso pero los entrenadores y el mismo Jafet que es muy estadístico él sabe si por ejemplo sabe que Aldo Magaña tiene tantos partidos de no hacer un gol para que lo mete entonces que las probabilidades son altas de que no haga gol si Brian Rubio sabe que quizás no le marca la diferencia y no hace gol para que lo pone entonces ¿por qué? ¿por qué no improvisa? ¿o por qué no cambia el sistema? ¿por qué no? no sé no apuesta por otros jugadores bueno es que también bueno es que también hemos hablado que para eso tienen una planilla amplia y supuestamente jugadores de calidad para que el momento que los coloquen le den le den positivismo en sus movimientos y juego ahora que le falle es otra cosa yo creo que José Guillermo Ortiz un delantero con libertad está delante de la media y sirve de enlace eso hacía mucho José Guillermo y le limitaba su presencia con el gol bueno pero al final duele más porque no fue un equipo fuerte no fue un equipo sólido no fue un equipo consolidado se le pudo haber hecho hasta siete cuando vamos al mismo discurso ahí es donde emerge también la consulta del herediano sobre la eliminación que le duele al herediano y también la duele del fútbol nacional porque tampoco se jugó contra un equipo de las grandes jornadas de CONCACAF pero bueno respetando al equipo del Waterhouse pasa el herediano se queda viendo lo que preocupa y bueno yo creo que no vamos a descubrir el helado de palito con respecto a lo que le pasa ya a los equipos de Costa Rica hace mucho tiempo cuando llegan a las altas instancias de la CONCACAF pero vea en octavos de final San Carlos sufrió y sacó la serie por la vía de los penales y ayer Zapriza también sufrió Zapriza ayer aunque tuvo un montón también de posibilidades pero terminó pidiendo pidiendo tiempo porque le cuento que ese equipo salvadoreño anota el descuento y a Zapriza se le complicó que creo termina sin temor a equivocarme jugando contra centrales verdad o sea algo que el paté no estila verdad y ayer tiene que hacerlo o sea las series de los equipos que pasaron no se han saldado así como que usted diga en forma solvente y eso que apenas estamos aquí en nuestro nivel centroamericano y del Caribe entonces entonces pensando en lo que se viene luego para los equipos que ojalá yo espero que tanto el Zapriza y San Carlos que son los únicos que nos quedan logren pasar a la siguiente fase pero yo creo que ahí ya pegamos con el muro el viejo muro de Berlín o el muro allá de los Lamentos en Israel porque de ahí no vamos a pasar con el nivel que estamos presentando si estamos sufriendo con los equipos aquí de media tabla en Centroamérica y en el Caribe ahora imagínense ya cuando enfrentemos equipos del nivel de México y de la misma MLS y va a hacer la misma historia Leo ya no solamente se queda sin Liga de CONCACAF ya se queda sin Champions de CONCACAF ya quedó eliminado el torneo de que empieza en enero donde están los grandes ¿verdad? ¿y clasificaban 6? ¿o clasifican 6? bueno y clasifican 6 ese es otro buen punto Leo tras de eso clasifican 6 en ese torneo discúlpenme que es un torneo malo es un torneo malo torneo de Centroamérica y del Caribe ¿y cómo vas a quedar eliminado? ahora que decía Leo que sufrimos contra estos equipos por lo menos llegó un nivel donde los equipos costarricenses demostraron de que podían definir la serie y no lo hicieron le dieron paso y le dieron vida a Santa Tecla le dieron vida a Láguila le dieron vida a Lovare House al final San Carlos lo resolvió la lotería como diciendo en los penales el Zapriza pidiendo tiempo en El Salvador y hoy el herediano sinceramente yo al principio lo decía al terminar la primera parte yo no veo donde el herediano puede quedar eliminado pero bueno quedó eliminado bueno estamos esperando salir algunos jugadores del equipo rojo y amarillo aún no aparecen por este sector seguimos esperando yo me imagino toda la situación que se está viviendo dentro del camerino es que aquí es un golpe durísimo a la institución la afición la afición lo va a cobrar Jafet se disculpaba con la afición ahora escuché algunos gritos afuera la gente salió molesta aquí ahí también y le voy a ser sincero Juan Carlos es que aquí hay intereses económicos y vamos a ponerlo claro esa situación que está pasando el herediano porque cambian y vamos a meternos en un tema que es de ellos pero ¿por qué por qué dejan una televisora y se van a otra? porque han perdido dinero porque perdieron exposición con el con la empresa que les estaba transmitiendo y ahora buscan la apuesta con una que es de televisión abierta pero si los resultados no sean tampoco los patrocinadores van a venir aquí se dice que la factura mensual de cobro patrocinio bajó en forma bastante grande sin poner números ahí sobre la mesa que por ahí los conocemos de mucho dinero que dejó de percibir el herediano porque se le fueron patrocinadores entonces estos resultados también golpean a la estructura del herediano en la parte económica cuando en estos momentos cuando se van a pasar a otra a otro medio de comunicación para que les tramita por televisión y si los resultados no se dan tampoco los patrocinadores van a llegar a firmar si no hay resultados o sea por eso yo creo que ahí ahí debe estar caliente eso o sea ya empezar a cuantificar daños deportivos y económicos son bastante grandes porque esta planilla el herediano le cuento que no es es una planilla barata es una planilla bastante onerosa la que tiene el herediano si y hay otro detalle hay otro detalle Leo que a mi en este momento empiezo a cuestionar y lo he leído en redes sociales será que ya el no se si llamarlo ciclo o las multifunciones de Jafet durante en el herediano le están pasando la factura porque usted me lo contó ahora buen detalle hasta en reuniones de mercadeo y demás anda pues participando o ejerciendo será que por estar ocupándose de una de otra de otra y de otra cosa pues lo principal que es el activo principal que es el equipo ha quedado como ahí por ahí tirado deberá como recapacitar y delegar funciones y el quedarse únicamente como entrenador porque Leo usted tiene mucho peso usted viene acá yo le dije aquí ahora iniciando la transmisión o sea y decía que a Jafet hay que hacerle como un monumento aquí verdad que Jafet es técnico solo el hecho de ser técnico imagínese la responsabilidad que conlleva y además de que tiene que tener la concentración total ¿para qué? para estudiar a los rivales para trabajar al equipo para hablar con los muchachos pero bueno sobre Jafet Soto pesa también la gerencia deportiva o sea tomar decisiones de compra de movimientos de jugadores sobre Jafet Soto la gerencia general o sea la parte administrativa que no debe ser nada fácil y además Jafet va a reunirse con empresas en aspectos de mercadeo o sea es que todas esas cosas me parece a veces pueden desconcentrar también a un técnico posiblemente claro claro no estoy de acuerdo entonces por eso yo creo que ahí está el análisis yo sé que el herediano le agradece mucho a Jafet lo que ha hecho por el equipo pero también bueno tiene que irse dando cuenta que quizá la fórmula no está funcionando de ser el multifuncional Jafet Soto a ser el entrenador del equipo de fútbol de primera división que tiene que empezar a ganar de nuevo y ganarse la confianza del equipo para que todos esos factores que se menciona Leo al fin y al cabo pues valgan y no se vayan patrocinadores sino todos los que vengan pero el análisis debe venir por ahí yo creo que fuerza herediana tiene que de alguna u otra manera pues pensarlo analizarlo porque esto apenas empieza la temporada 2019 2020 apenas empieza y ya el herediano en cuestión de un mes lo golpearon lo golpearon fuerte si si lo golpearon fuerte y bueno vamos a ver que que repercusiones también conlleva el hecho de romper un contrato con una empresa si va a haber algún tipo de demanda porque por ahí escuché que que pueden venir demandas también por romper un contrato por ahí escuché no sé cómo lo negociaron por el cambio de televisora también eso se puede dar acá imagínense el estrés que conlleva ya meterse en esos temas también legales porque yo creo que esa empresa no se va a quedar ahí me parece sin reaccionar producto de lo que pasó creo yo si bueno son detalles extracuntos que al final pueden tener importancia son las 11 con 26 y no hay nada sí sí ahí tiene que estar eso a ver cómo podemos calificarlo pocas veces lo habíamos visto en los últimos años en el fútbol que después de una derrota pasen tantas cosas verdad aquí el único que se sabe sostener y se va a sostener es el técnico posiblemente en otras condiciones al primero que se vuelan es el técnico pero aquí en Heredia no va a pasar eso y de hecho Jafé lo dijo bueno el responsable de hoy soy yo sí sí listo cualquier cuestionamiento soy yo sí sí pero imagínate que tampoco creo que mismo Jafé diga me voy a ir me voy a caer solo la gerencia no lo atreverá el entrenador no Jafé no va a poner el juego del equipo no no porque es obvio que es obvio tu evolución de juego llegó el último la última decisión fue la que le pasa la factura la más importante ahí puede ver está el mismo Jendry el equipo entró hoy José Guillermo Ortiz también sí hoy entró está haciendo goles en Colombia hoy entró en una desesperación una desconcentración para definir increíble increíble creo que es más a nivel grupal que otra cosa bueno aquí seguimos esperando está lento este asunto aquí para escuchar algunas voces de los protagonistas de jugadores del equipo Herediano ya el Waterhouse abandonaron aquí las instalaciones del estadio Eladio Rosabal Cordero así que cabe destacar entonces que la jornada del próximo fin de semana tenemos jornadas sábado dos partidos que podemos repasar también y se viene un partido bueno que el Herediano a ver recibe a un Zapriza que viene a pasar la siguiente ronda que todo parece indicar que con sacar esta serie la fiesta iba a continuar el domingo con un llenazo y yo no sé si la reacción va a ser totalmente contraria de los aficionados del equipo Herediano de no venir a apoyar a su equipo ante el Zapriza uno espera que no ojalá sea una fiesta y sobre todo por el rival que tienen enfrente y que tengamos un llenazo espectacular aquí en el heladio de Rosabal Cordero aunque hayan quedado un poco golpeados hoy los aficionados a Luis bueno y poniendo un poco el dedo en la llaga ya cuartos de final son ocho equipos y de ahí clasificaban seis porque a la semifinal pasaban cuatro y los dos mejores de esos cuartos de final eran seis Herediano se hubiera pasado y le tocaba ver frente al Botagua equipo sin fuerte el área centroamericana yo lo había dejado por fuera en la final anterior de liga con GACAF ¿quiénes cierran aquí en esta serie Luis? yo sé que ahora cerraban los campeones Herediano que fue campeón San Carlos que fue campeón Zapriza no cerraba en casa porque no fue campeón entonces hay que analizar también quiénes cierran en la siguiente ronda que podríamos ya luego buscarlo ¿verdad? sí entonces Motagua Waterhouse San Carlos Alianza independiente de la chorrera Zapriza venga que ese rival no es fácil ya lo decíamos recordemos lo del independiente en el torneo pasado ya en la liga de campeones de la CONCACAF que enfrentó al Toronto que era el subcampeón de la CONCACAF que había perdido la final ante Chivas Rayaz yo le decía que Toronto debió haber ganado esa final y Toronto perdió la serie el independiente de Panamá este equipo no es fácil ¿ah? no 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 de hecho los equipos panameños últimamente han tenido un mayor crecimiento que otros en el área centroamericana pero siempre hablamos del Motagua Olimpia Real España Maratón en Guatemala el comunicaciones el mismo comunicaciones de Guatemala el municipal en el salvador de la alianza el águila el mismo FAS pero en Panamá usted pone cualquier equipo que llegue a rondas centroamericanas es un equipo fuerte fuera lo ha demostrado en el unido universitario ahora el independiente ¿verdad? no y aquí ya están ya mejores clubes como estamos hablando para enfrentar esa ronda Motagua Waterhouse en el fútbol no hay nada escrito esa es la sorpresa ¿verdad? el Waterhouse sí pero colocando un poquito el fútbol en el papel pasaría Motagua San Carlos Alianza me inclino por San Carlos corazón o la razón no le voy a dar la razón a San Carlos independientes a prisa vamos a ver comunicaciones Olimpia una bonita serie esta es una bonita serie bueno ahí están de esos ocho clasifican seis bueno pasan cuatro a ronda semifinal y los dos mejores que quedan pasan a Liga de Campeones de CONCACAF primero que se perdió el título no pero son tres los que llegan a la Liga de CONCACAF seis a la Liga de Campeones de la CONCACAF los dos finalistas y uno más o dos seis seis los seis ah cuartos ya le damos ok ya lo vamos revisando Luis Echavarría aquí en Colombia bueno esto se hizo tarde verdad ya se hizo tarde esperando aquí a los jugadores del equipo herediano ¿a quiénes podríamos señalar hoy? muchos ¿verdad? muchos apartemos lo de los penales apartemos lo de los penales que conste por ahí tengo mi criterio sobre todo el último pero apartando lo de los penales uno dice es que tampoco herediano no puede justificar en zona defensiva que haya oído mucha falla porque ese equipo llegó poco lo del gol si critico el hecho de que no hayan no hayan salido presionar al jugador que lo dejaron dominar y sacó el remate abajo fortísimo no pudo no pudo Esteban Alvarado pero ustedes en la zona defensiva a nivel a nivel defensivo pero en el ataque se proyectaron tanto el mexicano como como Galo yo oía Galo poco verdad River por los costados Galo funcionó más como defensor que como un lateral atacante hoy la función de Galo era como que no se le fuera Stephen Williams o que no se le fuera Stewart el otro el muchacho que lo hace demasiado bien y él guardar hacia atrás por si lo contra golpeaba Diego González normal normal tampoco no es gran cosa no 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 si vamos arriba insisto lo de Rubio me deja demasiado que desear no es el delanterazo que uno pensaría que marca la diferencia Francisco Rodríguez le dimos la mejor calificación y él sin Tejeda normal se entregó pero normal Morehual sí faltas rompimiento pero también comete mucha falta ¿verdad? sí a Morehual le hace falta trabajar eso uno que me parece le ha costado meterse en el herediano es Gerson Torres o sea el Torres que conocíamos cuando inició aquí en el herediano hoy anda muy hace rato muy por debajo de sus condiciones sí es lamentable luego de que y Burke y Burke no llenan las expectativas es que al herediano se le fueron los dos jets ¿verdad? los dos propulsión a chorro que tenía por los costados que te marcaban una gran diferencia lo de Jimmy Marín y lo de Díaz ¿verdad? yo creo que hoy hoy esos dos jugadores que eran sumamente importantes para jugar por fuera hoy el herediano lo está resintiendo por supuesto de hecho se nota han tratado de sustituirlo con Gerson Torres y con Bernie Burke pero no de hecho hoy Burke solo jugó 45 minutos lo sustituyeron y no le dio al fin y al cabo al herediano para poder generar y en fin son situaciones entonces que que van a tener que manejarse para que este equipo cambie de cara a un partido tan importante como el partido el próximo domingo cuando enfrenten al Deportivo Zapriza bueno yo no sé si veo que vienen futbolistas hasta ahora no han salido todavía ahí siguen reunidos las 11 con 34 minutos de la noche y todavía no salen los futbolistas de Club Reformer de la noche de acá a unos instantes no salen yo creo que vamos a tener que escuchar las reacciones mañana en Columbia Deportiva porque vendrá una programación de Columbia de hecho a la medianoche tenemos Sus Guster con Don Carlos Jiménez así que ya estamos como en los últimos instantes para que para que los futbolistas puedan salgan y a los otros tener las reacciones si recordemos que esta liga con CACAF se extendió en cuanto a participantes de 16 de 16 a 22 equipos se incluyeron algunos clubes que clasificaron directo liga campeona de la liga con CACAF eso es un zarandeo que hicieron por tanto se clasifican 6 al campeón y los mejores 5 restantes el subcampeón los que han llegado a ronda de semifinal y los 2 mejores restantes de cuartos de final así que eso eso acrescente el fracaso hoy del herediano por eso le decíamos que eran 6 o la oportunidad si hubiera pasado cuartos eran 6 cupos de 8 para ir a liga de campeones si bueno a esperar entonces si logramos con Zapriza y con San Carlos yo creo que si a mi me parece que si es pasar el cuartos de final ahí ya se define esa situación y luego ir a a la liga de campeones de la con CACAF donde yo sigo creyendo hace mucho tiempo los equipos nacionales no están preparados para enfrentar el nivel mexicano y ya el nivel del fútbol de la MLS es más hace mucho tiempo veníamos diciendo que estábamos por lo menos un escalón por debajo cuidado si ese escalón o sea nos tiraron más abajo verdad más abajo el nivel que vemos cada vez mejor en la MLS te está marcando una gran diferencia y la MLS si le pelea al fútbol mexicano o sea vamos a ir a participar en la primera serie y chao chao para la casa no vamos a tapar eso como de no salvo una excepción pero es que no después de que Zapisa fue en el 2005 al Mundial de Clubes a partir de ese momento las últimas instancias para los equipos costarricenses ya cuando enfrenta México en especial ahí murieron las palabras de hecho los de los últimos equipos que han logrado hacerle más o menos la pega a los mexicanos han sido los de la MLS se ha recordado finales entre el Montreal Impact y el América de México luego el Real Salt Lake de Saborío en su momento cuando enfrentaron al Monterrey bueno y otros equipos la última bueno la penúltima Chivas y Toronto y Toronto sí muy buen punto entonces la última fue entre los equipos de la MLS Tigres y Monterrey y es ahí entonces donde pues eso que decís es cierto quizás pensábamos que estábamos a un escalón pues no no es cierto creo que ya nos mandaron más para abajo nos mandaron más para abajo y el último ejemplo fue el Herediano Atlanta el Atlanta que le gana 4 a 0 allá en Georgia y bueno le dijo al Herediano ubíquese verdad o al fútbol de Costa Rica ubíquese y ahí es donde nos tenemos que quedar pero lo más grave le digo es que ahora nos hacen un torneo para estos equipos que no son los del norte del continente yo creo que hicieron el de la liga de CONCACAF para que sea un consuelo para los equipos de Centroamérica y del Caribe y para que haya un título un título que yo sinceramente o sea el torneo de clubes debería ser solo uno pero nos hacen un torneo para ganar algo para pero yo creo que son conscientes y para que tal vez el torneo tenga cierto nivel pero en la CONCACAF saben que ya en la liga de campeones de la CONCACAF ahí si para de contar eso es para México y por ahí puede pelear la MLS el resto no y esa es la consolación que tenemos el resto de los equipos en este torneo y creo y creo que sobre todo Leo también pensando en los equipos del Caribe porque si ustedes no me dicen que ahora el Caribe está contento por esto que acaba de hacer el Warrior House no se los creo ellos están felices lo dijo un entrenador en la conferencia de prensa en toda la historia el Warrior House es el logro más importante avanzar de serie en un torneo internacional ante un equipo tan fuerte como el Elediano no es el primer equipo ni el segundo de Jamaica tampoco no, no, no no se le dice esa diferencia que ha marcado llegar más allá en el fútbol de CONCACAF la marcó el Zapriza pues estamos hablando de esta nueva era si podemos hablar de finales podemos meter hasta el mismo Robin Hood que fue campeón de CONCACAF compartido fueron tres equipos campeones pero ahora en esta nueva era Zapriza cuando campeonizó con Hernán Medford después del subcampeonato contra Pachuca de Justin Campos y los equipos de la MLS que han llegado a disputar la final lejos de ahí no como decía Leo es súper difícil llegar ahora a disputar semifinal y finales de CONCACAF bueno correcto nada todavía no hay humo blanco aquí en Heredia no salen los jugadores sigue la reunión jugadores cuerpo técnico encabezado le cuento que don Orlando se fue ahí lo vi salir y también al presidente al señor Juan Carlos Retana salieron hace rato no están dentro de esa reunión donde si debe estar Jafet Soto hablando con los muchachos y solo ellos sabrán que cuál es el mensaje cuando parece que ya hay movimiento don Luis Echavarría aquí en Colombia todavía no todo el mundo se movió nada nada viene ahí adelante don Luis Echavarría bien vamos a ver si podemos porque hay mucha prensa aquí viene Ariel Soto que hoy jugó como uno de los centrales del equipo y también pasan otros integrantes del equipo vamos a ver si nos hacemos como el hombre elástico ¿verdad? escuchemos a Ariel Soto en vivo para Radio Colombia que es lo que nos queda duele porque duele queríamos seguir en la concaucaf esos son los planes de Dios y ahora poner barbos en remojo y seguir trabajando ¿qué le pasó a Adriano a nosotros sobre todo una serie que sobre el papel también está bastante aceptado por ahí como vos lo decís pero es un equipo igual que de nosotros juegan fútbol juegan bien son inteligentes nos faltó un poco ser más concretos a la hora de finir también estar un poco más atentos atrás para lo de gol pero lo que queda es mejorar y seguir trabajando Ariel ¿qué comentaron el camerino C y el cuerpo técnico? no no eso es de nosotros eso queda ahí eso queda de la puerta del camerino para adentro eso no se divulga y como se lo digo a todos es lo que queda es trabajar pero si hubo tal vez como un análisis general y grupal de ustedes sí, sí eso aunque ganemos o perdamos siempre siempre eso sucede siempre hacemos un análisis de los juegos que tenemos y creo que es normal en un equipo ¿cuál es en términos general de lo que sucedió de lo que ahora tratan de estructurar? sí, sí es un un fracaso porque es un fracaso es una pérdida y ahora como se lo digo o barba se enrevo y seguir trabajando gracias a Ariel Soto dice que es un fracaso total lo que le ha pasado en el herediano y aquí escuchamos a Aldo Magaña ya voy con usted señor Rosolano nada más aquí pues si le llego por ese sector a Aldo Magaña aquí escuchamos ¿qué viene aquí sin dormir con sorpresa? ¿qué siente que pasó Aldo? no está aquí no puede desde su punto de vista lo que sí te puedo decir es que el error no está en los un penal o otro cualquiera el error está que no se va en el partido durante el tiempo regular entonces hay que analizar qué es lo que hizo falta para trabajar en ello ¿cómo levantar esto de cara al partido el domingo? yo creo que hay jugadores de mucha experiencia jugadores que saben manejar este tipo de cosas y hay que recomote y hay que dar vuelta a la página aunque es complicado y enfocarnos como desde el entrenamiento de mañana bueno oye bueno no sé qué punto específico se habló porque eso no es normal en el llano que sucede no exactamente en el llano siempre estamos buscando campeonatos un equipo que siempre busca título de la liga que sea pero no sé no encontrar explicaciones que sí que esto es fútbol si bien es cierto estamos muy muy inconformes y nada contentos realmente pensamos que somos el campeón actual no de ese torneo no es justo que quedemos aquí pero al final nosotros somos los responsables de esto entonces hay que dar cara a la gente a ustedes a todo el mundo y revertirlo y esto es lo del fútbol la revancha y el domingo tenemos una algunos aficionados están muy molestos algo que se le dice a los aficionados no nada este te doy una disculpa pero yo creo que es parte del fútbol y vamos a trabajar y tratar de seguir dando nuestro mayor esfuerzo y el domingo tenemos una revancha ¿lo sorprendió el equipo de Jamaica? no, no que nos sorprendiera sino que al final de cuentas nosotros dejamos de hacer cosas dejamos de hacer nosotros dejamos de hacer el día y por eso nos costó hay lo que dejar el domingo ¿verdad? ¿dónde va a ser la clave para levantar tan rápido porque para dentro va a ser la fin al fútbol no, este grupo está lleno de jugadores importantes con trayectoria que les han pasado muchas veces este tipo de situaciones como que ellos el fútbol y no es la primera ni la última que nos pasa entonces hay que revertirlo lo más pronto posible Aldo Magaña y Ariel Soto estábamos escuchándolo por este sector y aguardando sobre más jugadores del herediano es algo que la responsabilidad nos queda sobre nosotros no hicimos haber quedado por fuera pero fallamos muchos goles dijo Aldo Magaña y total fracaso nos duele mucho dijo Ariel Soto en este caso a su salida en este caso por el sector de conferencia prensa y área mixta señor Solano ¿qué esperan los más jugadores del herediano? sí, sí bueno nos encantaría tener este aún al barjado ¿verdad? pero yo creo que sin duda será de los que salga de último o nos sorprendería que salga en este instante porque bueno la situación ahí adentro no es sencillo y bueno nos alegra también saber que ahorita hay gente que todavía nos está escuchando y que está muy atenta a la tradición de Colombia porque sí los heredianos quieren saber qué dicen sus jugadores y aquí se los tenemos en vivo son las 11 con 44 vamos a esperar un par de futbolistas más porque también tenemos que seguir con la programación regular de la gran cadena de emisoras Colombia a esta hora y mañana a las 7 de la mañana sin duda alguna vendrán análisis ahí estará el director Valdarez también José Alberto Montenegro Ronald Villalobos creo que Rodolfo Méndez también que Pamela Solano sigue con todo el análisis completo viene Francisco sí uno de los jugadores que más se mostraron en el partido Francisco bueno Francisco buenas noches escuchamos opinión lo que ustedes han analizado luego del juego que se hablaron del camerino qué sensación deja pues muy dolido en general todo el grupo está bastante dolido de quedar eliminados en esta fase creemos que que nos faltó pues capacidad futbolística en momentos del juego tanto allá como acá pudimos pues aprovechar irnos arriba a nacer y no no sufrir como sufrimos ya pues luego de los penales es también capacidad personal en su momento cómo se siente la presión pero en general dolidos avergonzados con nosotros mismos con la afición que hoy llenó el estadio y que nos apoyó pero al final y al cabo así en la vida a veces se toca ganar perder en este caso pues tenemos que tomar las cosas positivas pues girar girar la hoja del cuaderno y pensar ahora en esa prisa el domingo siempre que hay una derrota hay encerronas el técnico dijo que también hay hay jugadores que deben también tener ese carácter ese templo para los partidos de esos ¿faltó algo de eso hoy en la cancha? pues ¿y algunos? si uno adentro pues pues está pendiente de lo que uno hace ve los compañeros y eso pero ellos desde afuera creo que lo ven más claro el profe pues habló como usted lo dice cuando se pierde pues se habla más como que se profundiza más lo hicieron hablaron de tal vez de falta de actitud en momentos capacidad futbolística no tener la bola la capacidad en malos pases pues obviamente con la pérdida se potencializa eso y pues tenemos que ser hombres en este momento evaluar auto-evaluarnos cada uno saber que si estamos dando menos de lo que podemos se puso como de un lado del equipo rival se menospreció en algún momento que podían también sacar esa serie hoy en el red pues siempre obviamente creo que en general nos veíamos como como más fuertes como favoritos en la serie cuando vamos allá y jugamos nos damos cuenta obviamente que que el equipo pues tiene lo suyo tiene su capacidad creíamos hoy en casa que allá habíamos tenido un buen resultado a pesar de no de no ganar el gol de ellos pues cada un momento donde jugamos muy bien teníamos opciones incluso de irnos arriba por dos goles fallamos en eso y prácticamente la única que ellos tuvieron lo hicieron el gol y pues yo creo que es meritorio también el pase de ellos bueno pero buena serie para usted por lo menos si feliz por lo que está pasando en este momento en mi carrera obviamente no puedo estar del todo contento porque lo más importante es el equipo pero feliz de lo que estoy haciendo como jugador gracias Francisco Francisco Rodríguez aquí está el gran lazo feifo no jugó pero siempre es interesante escuchar las declaraciones de uno de los jugadores de más experiencia en el equipo escuchamos por ahí no se dejan se dejan de ver algunas otras por el hecho por el hecho de que ganas pero o sea este tipo de cosas nos tienen que servir como decir sí o sí nos tienen que dar una reacción importante para lo que viene porque no podemos dejar que las cosas pasen ahora hay que verlo también como que este equipo ya ha salido de cosas muchísimo peores y va a salir de esto o sea vamos a salir de esto pero entendiendo que hay que tomar buenas decisiones que muchas de las veces tenemos que tener o jugar a un nivel un poquito diferente y bueno esperemos como dije antes que este tipo de situaciones nos ayuden a corregir lo más rápido posible y que sea algo de alguna forma que nos ayude para en este caso el partido que conclusiones sacan Randall de por qué quedan fuera vamos a ver Alex yo lo he dicho muchas veces en este tiempo en series el primer partido marca muchas cosas yo no obviamente al final del fútbol no puedes decir que 100% de las veces es así pero por la experiencia que tuvimos jugando un montón de series entre campeonato nacional y liga de CONCACAF hace un año más o menos entendemos que ese primer partido es vital yo no sé hasta qué punto el partido lo perdimos hoy en Jamaica porque no de alguna forma no condicionamos la serie a favor nuestra al final concretando las opciones que teníamos yo creo que como un balance y un análisis general se puede ver de esa forma ahora ya hay que entrar en el juego y ver ciertas cosas y ya fríamente analizar algunas otras pero sí esa es la realidad de la situación algunos equipos en esta serie pueden ver que el primer partido sacaron una diferencia importante y llegaron al segundo partido aún perdiendo y sacan la serie entonces para mí los primeros partidos en este tipo de serie son vitales sea casa o sea vicino dentro de los buenos años que ha tenido el Herediano últimamente desde que usted llegó este puede ser de los golpes más fuertes claro claro sí ¿por qué? porque venís de el actual el actual campeón de este torneo tenés unas expectativas súper altas ¿verdad? súper altas y si es un golpe de los más duros este pero bueno ya mañana pensar en lo que viene que es a prisa y tenemos que sumar de tres Rendel tomando en cuenta buenas noches tomando en cuenta el objetivo que era llegar hasta lo más lejos en un torneo internacional no solamente el Liga de Coca sino pasar a Liga de Campeones ¿qué tan duro es el golpe? escucha si tuviéramos un tipo de medición para saber yo creo que no tal vez es decir qué tan duro es el golpe sino cuánto nos va a servir esto para lo que tenemos inmediatamente que es a prisa o sea vamos a decir que de alguna forma fue un accidente si sacamos el siguiente partido es así de sencillo y así es el fútbol y tenemos que levantarnos lo más rápido posible porque si es el fútbol así lo demanda porque somos profesionales que nos dedicamos a esto no es cuantificar de alguna forma el golpe sino aprender de esto y el siguiente partido no cometer los mismos errores y sacarlo o sea es que hay que sacarlo yo sé que en este caso el rival de turno está prisa pero bueno conlleva muchas cosas se está peleando mucho ahí en la parte de arriba y además igual formación ha sido otro rival o sea tenemos que ir a ganarlo si se hubiera ganado hoy o no pero si ya pasó esta situación tenemos que aprender de las cosas y ir al siguiente partido y sacar el herediano ha tenido reuniones me imagino parecidas a esta pero puede ser esta una de las más pecadas en las cuales haya estado los señalamientos tal vez que se dieron no 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 uno ya ha pasado por muchísimas muchísimas reuniones de estas lo que pasa es que nosotros como jugadores tenemos que evaluar y trabajar con las sensaciones de que queremos después de cada partido si tener este tipo de charlas o salir de alguna otra forma al final se convierte como siempre lo he dicho en una situación mental lo que conlleva a ganar y lo que conlleva a perder o sea siempre se van a decir muchas cosas y yo creo que para eso para eso está el cuerpo técnico para eso están los líderes y para eso pero de nada sirve si se si se habla y para el siguiente partido no tienes un cambio radical ¿verdad? o no por lo menos no sacas el partido entonces son situaciones en las que hay que trabajar y ojalá ellos primero pues el siguiente partido que ya a partir de mañana empezaremos a planearlo pues les salga bien hablamos del tipo de golpe no por tanto la recuperación porque sabemos que ustedes un equipo fuerte de trayectoria y pueden hacerlo sino porque es con GACAF no están perdiéndose un torneo cualquiera sí, sí yo sé que van a entrar la palabra fracaso y van o sea al final el golpe es fuerte sí, sí o sí o sea el golpe es fuerte poniéndole el nombre que vos querás es una situación en la cual no quisimos caer pero al final es todo fútbol y y como le dije es que es que no quiero tampoco como que sí, ya pasamos la página y listo y no pensamos en el tema o sea sí pensamos en el tema pero por el hecho que tenemos que corregir lo que estamos dejando de hacer que tal vez en algún momento del partido podemos pensar que está bien pero no nos está alcanzando esa es la realidad no nos alcanzó hay que ser súper autocrítico en ese sentido porque yo particularmente siento que este tipo de juegos y este tipo de torneos se juegan en un nivel diferente en una exigencia diferente pero al final tenemos que individualmente analizarnos y y poner las cosas a servicio del equipo para el siguiente partido sacar el mal perfecto ahí está hablando la sopa que integrante como uno de los dos cantantes y también de experiencia lógicamente que que hablaba voces muy diferentes y una encerrona decía Francisco Rodríguez ese tipo de herdias se amplía un poco mal el análisis si por ahí se tuvo un poco algunos jugadores que un poquito falta de de algún temple la autocrítica fue un fracaso un golpe muy muy doloroso parte de parte de esto pero ya esto sucedió el heredero queda por fuera y ahora esperar el partido ante el deportivo Zapriza que dice Randalazo lo importante ahora es corregir y para el partido frente al Zapriza ser otro equipo con diferentes términos y jugar mejorar el nivel de futbolista ya escuchamos las voces de los jugadores heredianos obviamente hubo reprimenda y fuerte por eso se atrasaron tanto y con eso nos estamos retirando con el agradecimiento a todos nuestros estimables oyentes que nos han seguido en esta transmisión que se alargó producto de la eliminación del herediano que nadie esperaba y que obviamente podemos decir que ¿qué pasa? se da una crisis una crisis hay que decirlo así esto genera una crisis aquí en el equipo rojo y amarillo por más que digan y repito esto es un fracaso y genera crisis ahora a tratar de reivindicarse ante el Zapriza aún así ya el hecho de quedar fuera de CONCACAF creo que es una situación muy lamentable para el herediano para su organización y para los aficionados así que nos vamos a nombre del señor Javier Marrero y no, ahí estaba Roberto Torres ¿verdad? ahorita no sé quién está Mauricio está Mauricio Rivera en el control máster a nombre también de el señor Campos aquí Edgar Campos y también de Martín Gutiérrez Luis Echavarría Don Eddie Herrera Juan Carlos Ugal servidor Leonardo Cordero Zúñiga todos bajo la dirección de Don Eduardo Valdárez nos vamos amigos con el agradecimiento pero los invitamos a seguir aquí en Sintonía de la 13 veces Mundialista Colombia con un país en sintonía Buenas noches a todos Vamos, vamos al deporte con la radio a disfrutar es Colombia la de todos la que todos siempre quieren escuchar vamos, vamos con Colombia un equipo ganador es Colombia un sentimiento que llevamos todos en el corazón vamos, vamos vamos, vamos al deporte con Colombia a disfrutar nuestra audiencia siempre atenta donde vaya nunca deja de escuchar vamos, vamos a las pistas con mi equipo ganador con mi radio y los motores acelerando fondo con el corazón vamos, vamos vamos al estado que queremos festejar chicos y separados al centro de valorización gane e-coins y canjéelos en el catálogo de descuentos ah, buenísimo mejor separo mis residuos y aprovecho mis e-coins un mensaje del gobierno de Costa Rica Ministerio de Salud y Minay sí, claro que sí representan una raza un color un sentimiento y este sábado la fiesta es para ellos en sábado con mi gente con Juan Carlos Torres Bruno Latif y ellos la princesa Marina Camarón Jumbo en promoción Pasta Roma aliada de su economía en la mesa familiar Tortillas Érica de Instamasa 100% maíz salud y nutrición yucas y plátanos tostados tumbis los snacks del Rainforest Pordi usados con respaldo y garantía Pordi Motor el ángel hace milagros de sabor en tienda o por internet arenas y para vos cuando escuchas Noticias Columbia es como si estuvieras ahí en el país hasta ahora tenemos información de última hora recibimos reportes de que se está incendiando la catedral de Notre Dame en París, Francia con un país preocupado paso a paso continúan las protestas en Hong Kong mientras el ejército de China se moviliza hacia la frontera Noticias Columbia en los grandes acontecimientos temas del momento este domingo en la noche en el programa Polémica el periodista Carlos Roberts Rojas analiza los últimos acontecimientos políticos del país escúchenos domingo en la noche aquí en Colombia con un país en sintonía Personeros de Corfoga tocan diferentes temas sobre la ganadería nacional en su programa El Agropecuario este sábado 31 de agosto y lunes